Por mucho que pasen los años, lo que ocurrió entre Chenoa y Bisbal sigue siendo noticia. Su relación, su ruptura, el maldito chandal gris, las nuevas parejas, el reencuentro, la cobra. Cualquier cosa que rodee a la expareja nos encanta. Y claro, si encima es la propia Chenoa la que decide sincerarse en su último libro, pues más todavía. Ahora a la cantante le ha salido una defensora que nadie hubiese esperado, Elena Tablada, la ex de Bisbal. Ya suponíamos que la ruptura entre Chenoa y David Bisbal no se había producido en buenos términos. No era muy difícil deducirlo tras las míticas imágenes de la cantante llorando en la puerta de su casa. Pero de lo que no teníamos ni idea era del comportamiento que había tenido Bisbal durante el trance. Ahora ha sido la propia Chenoa la que ha querido sincerarse a través del libro que acaba de publicar, Defectos Perfectos. Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. Pon la tele. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no, ha explicado Chenoa en su libro. Hay un gesto peor que cambiarse el número de teléfono tras haber roto, unilateralmente, con alguien. Pues eso, según la cantante, es lo que hizo Bisbal tras anunciar que estaba soltero. Un bombazo que se ha convertido en la noticia más comentada de los últimos días. El propio Bisbal ha tenido que salir al paso, aunque ha evitado pronunciarse explícitamente sobre la versión de su ex. Yo prefiero estar en el equipo de desearle lo mejor a las personas. Lo que no esperábamos era que a Chenoa le saliese una defensora con la que, desde luego, no contábamos. Elena Tablada, expareja también de Bisbal y madre de su hija, se ha posicionado de parte de la cantante en todo este lío. Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro, es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que, tarde o temprano, Seili se defiende de sí misma y habla de lo suyo, ha declarado la diseñadora, tal y como recoge Ola. Desmiente muchas cosas que se habían dicho. Eso, si Tablada también ha confesado que no ha leído el libro de la cantante. Apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, que para mí es súper importante, ha declarado. Le picará la curiosidad tras saber lo que piensa del padre de su hija y le dará una oportunidad a la publicación de Chenoa. Ahora, debería. Hay que estar informado de todo, no. Y si, encima, te pilla tan de cerca. Ahora las personas. Lo que no esperábamos era que a Chenoa le saliese una defensora con la que, desde luego, no contábamos. Elena Tablada, expareja también de Bisbal y madre de su hija, se ha posicionado de parte de la cantante en todo este lío. Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro, es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que, tarde o temprano, Seili se defiende de sí misma y habla de los su por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. Pon la tele. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no, ha explicado Chenoa en su libro. Por mucho que pasen los años, lo que ocurrió entre Chenoa y Bisbal sigue siendo noticia. Su relación, su ruptura, el maldito chandal gris, las nuevas parejas, el reencuentro, la cobra. Cualquier cosa que rodee a la expareja nos encanta. Y claro, si encima es la propia Chenoa la que decide sincerarse en su último libro, pues más todavía. Ahora a la cantante le ha salido una defensora que nadie hubiese esperado, Elena Tablada, la ex de Bisbal. Ya suponíamos que la ruptura entre Chenoa y David Bisbal no se había producido en buenos términos. No era muy difícil deducirlo tras las míticas imágenes de la cantante llorando en la puerta de su casa. Pero de lo que no teníamos ni idea era del comportamiento que había tenido Bisbal durante el trance. Ahora ha sido la propia Chenoa la que ha querido sincerarse a través del libro que acaba de publicar, Defectos Perfectos. ¿Alguien me llamó? Hay un gesto peor que cambiarse el número de teléfono tras haber roto, unilateralmente, con alguien. Pues eso, según la cantante, es lo que hizo Bisbal tras anunciar que estaba soltero. Un bombazo que se ha convertido en la noticia más comentada de los últimos días. El propio Bisbal ha tenido que salir al paso, aunque ha evitado pronunciarse explícitamente sobre la versión de su ex. Yo prefiero estar en el equipo de desearle lo mejor.